Al Chile. ¿Qué no podremos hacer este fin de año? ¿Que no habrá fiesta Godín? ¡Avísenme! La Ciudad de México está en semáforo naranja, casi casi rojo, y esta es la lista de actividades que no podremos hacer este fin de año. La Basílica de Guadalupe estará cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que se invita a hacer peregrinaciones virtuales. Olvida la fiesta Godín y las posadas, aún no es tiempo de organizar grandes fiestas. Guarda los patines. Este año no colocarán la ya tradicional pista de hielo en el Zócalo. ¿No planees cenas de Navidad o Año Nuevo con más de 10 personas por tu seguridad? ¡Adiós conciertos de fin de año! El 31 no iremos al Ángel para recibir al 2021. ¿Y tú? ¿Cómo piensas pasar el fin de año? Por tu bienestar y el de todos, cuídate, sigue las medidas de seguridad y recuerda, no te expongas, podrías regalar un contagio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!